¡Suscríbete! 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 ¡Uno, dos! ¡Y vean cómo dice todo! ¡Dale! ¡Dale, que vale! ¡Oye, mi chica! ¡Dale! ¡Dale, que vale! ¡Arriba, Antonio! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale, que vale! ¡Arriba, cari! ¡Dale! ¡Dale, que vale! ¡Dale, que vale! ¡A la barriga, a la barriga! ¡Dale, que vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vampas, matias! ¡Vampas. ¡Veantelo! ¡Eh! ¡Ah! No, ustedes se quieren que lo que quede es baile con ustedes, ¿no? Televisión a colores que tiene ese objetivo ¡Venciélaga una pastillita! ¡Ey! Amigos, enciende la pantalla, que la quiero ver. 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 Amigos, enciende la pantalla, que la quiero ver.